Oye, yo también fui traicionado, despreciado y siendo rey de reyes, fui crucificado Mi cuerpo fue molido y mi costado traspasado, una corona de espinas Clavo en pie y clavo en mano, sentí dolor como todo ser humano Más cuando sentí que el que me vio me había dejado Me humillaron, me golpearon, me mantuve callado Ahora sabes que me entregué porque te amo, yo soy real Como el aire que respiras, como los niños que caminan Cuando cantas, cuando rimas, como la hierba que florece Como las rosas con espinas, soy el que pone y quito reggae Y es quien quiero ver en la cima Tú dudabas, claro, es normal en ti, te respalabas, te caías Pero siempre estaba allí para escucharte, para levantarte Y recordarte que aunque el mundo te desprecie, estoy allí para ayudarte No temas, que yo aún estoy contigo, no desmayes, no te rindas Que sigo siendo tu amigo, el que te ayuda, te sustenta Te levantaste, redime, el que corona, como dices este alfino Tú me sigues, yo voy contigo donde quiera que te meta Aunque no me veas, pero creas, te doy fortaleza Del diablo te ha tentado y te he tirado con saeta Te doy la recompensa si tú llegas a la Necesito saber que viste en mí Porque no sé cómo explicar tanto amor, tanta tensión Dímela ahora y el momento en que te abrigaste en mí Si bien sabes que soy imperfecto y que tengo defectos Soy un vil pecador Hoy reconozco que me alejé de ti Te mostró mi corazón y me humilde ante ti Perdóname Hoy reconozco que me alejé de ti Te mostró mi corazón y me humilde ante ti Perdóname Perdóname Gracias.